Pero la de Jacobo, que me dijeron por la Cucaracha cinco veces, tengo la de Jacobo, esa quiero ver. Ah, Jacobito, chiquito. Con el piscito que recorría en todos los programas. Es verdad, chiquito, rompimos la cama, no había somiera antes, había parra. Era tremendo, hermoso. Y yo, dale, 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 no lo encontraba. Pero pará, tuvieron... Era puro pelo. ¿Tuvieron sexo de verdad, pero se peleaban de mentira? No, era todo mentira. Era lindo, eh, Jacobo. ¿Cuándo fue lindo? No sé. ¿Cuándo? Buscaron, búsquenlo. No sé, loco. Se va a tener sexo con él. A ver, parece que llegó el tape. Pero si no te la encontré. Ay, Silvia. ¿No te la encontré? Cuando se acerca al lado mío. Siento calor y siento río. Siento una cosa tan extraña. No puedo hablar. Su cuerpito, tu gatito, un peticito. Y papito, tu olorcito. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El linda siempre ha perfumado. No, no, no. No, no. Luziendo coches sin portado. No, no, no. El solo tiene un defecto. No, no, no. Después su cuerpo está perfecto. No, no, no. No, no, no. Su chichito, aparatito, bien durito. No, no, hija, compito. Y que sí, 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 sí. Y que sí, 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 sí. pero después vamos a comer y no sé si saben por ahí se enoja jacobo pero bueno chichito no me con la mano fíjense que alguna vez van a cenar con él para poder agarrarlo con la mano no puede ser cierto no aprendió después de íbamos a cenar no es tan difícil sí o papas fritas para nada claro comía cosas con la mano no 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 pero siempre tenías algún quilombo en las obras y lo que pasó con te voy a contar algo del año 95 cuando hicimos la noche de las pistolas frías no no de vos pero éramos cuatro no de vos te aclaras por las dos eran cuatro fernanda callejón ella obviamente que yo tenía que venía y fradona está como loca como loca ella quería estar primera un escándalo hizo y como a mí lo único que me importa realmente es la plata rotenberg que hizo nos llamó y dijo bueno la que va segunda cobra más que la primera elija yo dije yo y la pusieron a esa primera pero marista de la pradón pedía mucho cartel tenía esas cosas era más importante que su leer en este momento era una época refuerte yo la verdad es que no me acuerdo de eso yo me acuerdo que siempre pedía como es ir a porcentaje no quería creo que era la única que no no quería ir a sí sí pero sí yo me focalizaba mucho en eso en lo económico no no y aparte 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 de arroz me la agarraba la tocaba todo nunca te dejaste tocar no 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 la verdad no a nico repeto te lo comí a vos cuando ibas al programa nico repeto tiburón blanco de vez en cuando soy como un hombre y que te decía cuando le decías y con el beso seco la rompían si le di salíamos a la casa me subía a los colectivos a los taxis era no no los 90 fueron terribles y por la maradona ahora vamos ahí hiciste diferencia de de guita no 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 tengo 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 vivo bien no es como dice el psicópata no vivo muy bien si quiero mañana me voy a comprar un zapatos voy no vivo bien porque siempre todos dicen no está fundida no tiene guita no 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 vivo bien vivo bien si querés un día venir a mi casa en una época seguías laburando que laburabas de verdad que trabajabas en boliches que laburabas en boliches te hacías presentaciones seguís haciendo cosas o no no tengo ganas no me llaman para hacer presencia no tengo ganas pero si yo estuve 10 años en la noche en recuerdo yo hablo inglés venían los extranjeros y bueno pero pero las chicas que trabajaban nadie sabía hablar ni en castellano ni en español perdón que está una profesora de historia no me rete en español no sabía ni hablar entonces tienes alguien que habla en inglés que te recibe la gente y bueno me pagaban y bueno después por ahí me quedaba hablando y me combinaban y bueno un traguito y silvia en una época no te fuiste a miami y ahí sí perdiste mucha plata porque estuviste medio quiebra en una época me acuerdo nunca cuando fuiste a miami no te dejes guiar por lo que dices no vos lo decías es que bueno eso que nunca si te quiebra no 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 siempre me la rebusque siempre soy siempre saco no sé de dónde de la gala tengo una galera aparte que siempre nunca 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 estuve no no nunca perdón volviendo pero no no vendí todo me fui a miami pero tuve que volver porque mi papá se enfermó de muerte y todo eso pero no no bien bien silvia para dónde salió con maradona si me preguntás a mí sí 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 y la tapaba o sea lo que se muestra la serie si lo que pasa que yo hacía una obra de teatro con corona no me acuerdo el nombre ahí en la calle corrientes y me hacía la vida imposible del rojo y que pensaba del rojo del rojo sí que dios la tenga la gloria dios mío así la vida imposible con la mujer de corona no no porque después terminamos trabajando también en el año dos mil y pico con etel rojo te acordás de carlos paz la malísima yo la quise siempre y que llegua no vos no ella que te hacía que no sé viste que son el teatro que era el último el de queda de crónica de ricardo arce el astro general bueno son muchos pasillos que estábamos todos a poner en un pasillo y de a poco se iban yendo al otro me iban dejando me dejaron solo el pasillo y este el rojo decía y te están dejando sola te doy esto que el otro bajábamos la escalera que nunca me gustó bajar la escalera todos bajaban yo salía de costados no te gusta hacer nada básicamente no nada yo soy como marina por ahí no te consideraba que estaba que no estabas a su altura como vedette ella por eso trataba mal por eso no sé la verdad que no sé pero bueno me hicieron la vida imposible hasta que bueno que si yo me fui y el lugar de teatro lleno y le llamaron a perdón y bueno siempre perdón y tuvieron que levantar la obra y bueno ahí es cuando le iba a buscar copola para tapar que ya lo de diego se busco maradona saliste muchas veces un par un par nos conocimos en el boliche en cocodrilo y con canija también como acuerdo una mesa de mirta que se lo tiraste a charlotte y al hermanito o se lo hiciste para joder no 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 es verdad estábamos ahí en la mesa de mirta y cuando yo empecé a decir los dos los dos bandos de hermanos los tuller y los canistas claro no y cuando yo empecé a contar eso llamó por teléfono la madre no llama mañana quería que se levanten y que se vayan de la mesa viste que ellos siempre están con un séquito de gente y él estaba dormido totalmente dormido y ella estaba en pedo estaba en meta con el champán y no se levantaron se quedaron la madre quería que se vayan y con el pájaro muchas veces con el pájaro volé como dice mi canción pero me llegó la gloria el que tiene puesto el 10 con cantante saliste no me digas agostini porque no me iba a buscar a tabarín no sé si se acuerda ella está aquí con cacho castaño si vinieron a mi cumpleaños cuando hago un cumpleaños en ski ranch que era mi lugar predilecto ahí en el vip en el medio y silvia mis viejos siempre fueron así muy viste muy muy rectos medio como los viejos de silvia mirá lo que le salió saca silvia me dice mirá lo que te regalé y abre el regalo y era todo un catsuit tipo con cadenas que le colgaron saber lo que era el catsuit para que lo uses con no no yo me quería morir en el medio de cumpleaños no un personaje cacho bueno la moraleja que los padres tienen que dar libertad a sus hijos con cacho estuve ocho meses me venía a buscar el teatro bien cacho me encanta la pregunta y una vez se la preguntó moria me venía a buscar nos íbamos a cenar en esa época no sé si estará ahora el aljibe de seroton este nos íbamos a cenar ahí y y bueno estuvimos ocho meses pero yo lo dije porque un día llegamos a casa yo me había quedado con apetito que miedo como va a dar miedo totalmente no 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 gracioso me acosté me dijo costate yo tenía mucama me había preparado tenía comida en heladera me dijo bueno yo te voy a calentar que se yo ya había hecho con estofado y agarré me lo trajo en la mesita y me lo puso así y se sentó en la punta de la cama y cuando se sentó volaron los ñoquis y yo tenía todo el placar todo de espejo iba cayendo el estofado no 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 se te fue el amor ahí dije chao no no se me bajó el clítoris se me bajó políticos muchos pocos cuál es el rubro más generoso no con el más alí quién pone más no empresarios los que más ponen son empresarios pero con los que más salí son con futbolistas con tarantini saliste sí fue mi primer novio me iba a buscar al colegio cuando yo tenía 17 años antes de pata no sí como un año salí con él tenía un año 77 tenía un 128 celeste me encanta que te acuerdas todo sí sí hay cosas que me acuerdo porque me quedaron muy grabadas y se quedaba iba a cenar se quedaba en casa y después me iba a buscar al colegio porque yo a la noche terminé estudiando de noche porque trabajaba en banco provincia de día porque yo repetí cuarto año pero no por burras sino porque era muy liera y una vez le prendí fuego a la peluca a una profesora se me echaron me llevé siete materias repetí me llevé las mismas siete de nuevo y bueno me cambiaron a un colegio de monjas estaban en el último banco a la mañana me dormía todo tenía uno 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 me pasaron a la noche mi papá me dijo te vas a trabajar me fui a trabajar lo de San Lorenzo la verdad sí pero eran tantos yo no miento no no yo sé pero por ahí exageras un poco ocho si yo estaba haciendo temporada en Carlos Paz yo estaba haciendo temporada en Carlos Paz y los lunes bueno como siempre en teatro tenés libre y aprovechabas no era era mi cumpleaños y estaba Lucho haciendo en Mar de Plata en el ya no está más en el hotel Urlingam y me invitó para festejar mi cumpleaños y bueno justo estaba en el mismo hotel el equipo de San Lorenzo y ahí se cruzaron y arrancó toda la la joda trabajaron las dos también ahora se viene la serie de Cris Miró con Cris ¿De Cris Miró? sí ah no sabía ya es una serie sí ah mirá ¿Fueron compañeras ahí en las frías? yo sí ¿en cuál? ¿en cuál? ¿en más locas que una vaca? sí ¿en más locas que una vaca? es más locas que una vaca entonces no adivina era divina ¿cómo la recordás? bien bien buena compañera sí, era macanuda, simpática, agradable, te hablaba muy despacito, era muy modosita bien, bien, la recuerdo bien, bien, sí, 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 sí ¿vos Maricta? sí, excelente compañera tengo fotos divinas Cris siempre fue muy buena compañera y aparte realmente estabas con una mujer y eso me encantaba fue la primera chica trans que logró ese lugar sí que nunca vedette del mai por ahí la gente no se acuerda hermosa pero lo que más me impactaba era eso tan fina, tan delicada jamás muy buena persona sí, pero no sé tenía un ángel era una mujer era una mina a veces no me ha pasado con otros personajes pero ella era una mujer pero no era mediática ya no te pasó con otras personas no, 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 no ha sido porque su nombre me parece que no le dieron el tiempo para ser mediática no, pero tampoco tenía un perfil mediático de discusión no, tenía mucho misterio mucho misterio porque venía también bueno, estaba manejada por Pinti por Juanito Belmonte por Julio Boca pero escúchame estaba muy cuidada creo que arrancó un teatro con Más Locas que una Vaca y el año había hecho me parece que estaba empezó con con Patalano me parece con Patalano con el Maipo pero yo quiero decir que tuvo poquito de media no le dieron no, muy poco no, muy poco pero desfiló mucho conmigo ¿en serio? sí, muchísimo hizo muchos desfiles conmigo y con Javier Luquez yo trabajaba para Javier y hicimos muchos desfiles y ella era pero espléndia todo lo que vos le ponías ella lo aceptaba y era altísima fabulosa en la pasarela altísima educada todo una persona fabulosa no encontré una persona que habló mal nadie nunca habló mal de ella jamás buena compañera no, no que siempre era una sonrisa voy a buscar la foto porque tengo cantidad de álbumes cantidad Silvia, recién dijiste perdón Marixa recién dijiste que de chiquitita tu mamá te pegó mucho ¿tu papá también sufriste mucho? mi papá, no mi mamá ¿ah, tu papá? ¿tu mamá? ¿y era mucho? mi mamá se daba las manos le llenaba la cabeza y mi papá venía cansado del trabajo y me daba ¿desde muy chiquitita? cuatro años la primera fue a los cuatro años porque yo en esa época hace más de medio siglo no me quise quedar tenía cuatro años me llevaron al colegio y yo no me quise quedar lloraba quería volverme con mi mamá y bueno cuando llegué a casa pa pero bueno igual amo a mi papá lo amo lo amo no me importa nada ya lo perdonaste ya sanaste sí sí porque no era por él era porque era por ella pero igual a tu mamá también la querés sí sí los extraño qué lindo eso los extraño porque yo ahora por ejemplo iba tocaba el timbre ni tocaba el timbre tenía llave entraba en casa mi papá estaba ahí mirando la tele con los pies estirados mi mamá estaba en la cocina tenía muy buen humor igual tu viejo era muy divertido sí era muy divertido ¿de ahí sacaste el humor de tu viejo? sí sí de mi papá gracioso era me decía Silvia que hoy se cumplen o ayer se cumplieron seis años de tu infarto hoy hoy sí 21 de marzo del 18 hoy estás infartando unos cuantos también te voy a estar mirando a ver si me nombran quiero ¿cómo fue el momento? ¿te diste cuenta? ¿qué sentiste? yo estaba hablando por teléfono con mi madre para ir para la casa me empezaron a doler mucho los hombros y la espalda pero mucho 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 y me tomé ibupirac que a mí me hace muy bien no se me pasó me tomé otro no se me pasó bueno me fui igual y era tanto tanto cuando paso Córdoba por el finoquieto dije no 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 iba en un taxi porque no podía manejar paraste ahí le digo no pare 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 y me metí en el finoquieto porque ya no daba más del dolor y bueno ahí me agarraron qué sé yo y bueno pero me hicieron me hicieron el cateterismo me hicieron y me dijo el médico que tengo un corazón quinceañero quinceañero perfecto pero lo que tengo es una afección al corazón que se llama síndrome de corazón roto tristeza llanto lágrimas la angustia de la vida angustia y todavía me tengo que cuidar porque es una membrana finita que te recubre el corazón y si vos estás muy mal eso te hace así no te deja bombear el corazón y te puede agarrar una cb claro y dos años después tuviste un estén también no te pusieron no nunca tú no te pusieron no no tengo un corazón perfecto internet dice boludez pero siempre dicen tantas cosas ¿sos una mina que se cuida con la salud o eso o más o menos? ¿en qué sentido me cuido como? no que vas al médico te haces los controles ah sí 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 comer sano y todas esas cosas no sí sí soy muy del jugo verde muy bien desde que empecé con el jugo verde chicos se los recomiendo a todos porque yo lo hago apio pepino qué asco ay no es bueno es muy bien es buenísimo es bueno es bueno muy bien cengibre apio pepino muy bien totalmente cengibre no es verde cengibre no es verde y la cúrcuma no es verde es cosa altónica boluda no pero para la cúrcuma es desinflamatoria ya sé pero es verde no bueno porque es el lechuga pero yo terminé el perejil el perejil a él le dijiste perejil no perejil perejil eso es un detox ponele kiwi también ponele kiwi que es verde claro bueno yo tomo manzana verde en ayunas cuando me levanto y antes de dormir también me tomo y me hace bárbaro porque yo soy seca no se quita me cuesta cagar aparte de ese caso de toda la vida aparte de ese caso y virgen en serio de donde yo le creo porque yo también es creíble de ahí no está mirando manda el video que estás acá qué triste ángel vos no te mereces no te mereces piso estoy manejando me llamo la gente me han dado un video que cuando hicimos teatro juntos sigo hablando de mi chichito yo no tengo nada yo la quiero la respeto es una número uno pero que no le más a ver o mío si ella sabe que no es verdad ya veron cómo disfrutaba cuando estábamos y hicimos como gritaba en el balcón no por qué y sigue hablando hay tantos temas yo la respeto la que hice siempre no nos hablamos ahora no lo vemos hace mucho pero le tengo un enorme cariño es una número uno llenada bueno bien bien te mando un beso chichito gritaba gritaba en el balcón me encantó lo del balcón gritona no pero en el balcón pobres vecinos imagínate que te caen de vecinos todos pero dice que yo estaba en el balcón y que yo hacía de Merceditas y que él hacía de San Martín no Merceditas era la hija de San Martín no se metan con la patria